Leo Butrón Se maneja la información de que el guardameta de FBC Melgar tiene una propuesta para jugar por Alianza Lima. Butrón pide respeto. No es el momento para conversar este tema, por respeto a todos, a todo el apoyo que nos ha dado Arequipa y a mí especialmente. No es el momento porque Melgar está jugando cosas importantísimas. Los objetivos institucionales son más importantes o superan a los individuales. Entonces yo creo que hay que reconocer que para mí, para mí, futbolísticamente, lo importante es concentrarme en estos partidos. En su escrito de Facebook, Leo Butrón expresó que tiene un gran deseo, el salir campeón con FBC Melgar. Es un sueño que vio creciendo, porque para ser sincero, ninguno de los que estamos acá creía al menos o ponía como objetivo campeonar. Pero a través del tiempo y del trabajo, nos hemos dado cuenta que se han hecho bien las cosas y creo que merecemos cosas importantes, es que la ilusión ha crecido. Entonces nosotros queremos salir campeones. Creemos que hemos sido los más regulares de todo el año hasta ahora. Pero bueno, el fútbol es así. Hay equipos que tuvieron la primera meta de año terrible, por ahí se operaron un par de meses y estos dos últimos meses han despegado y están rechazando el campeonato. Pero regulares no han sido. Nosotros sí. Lo único que tratamos es que esa regularidad se va a refajar en el campeonato. No hay otra. Si no, bueno, no se le iría mucho. Restan dos fechas. Melgar pelea por lograr el campeonato de la apertura. El primer rival a vencer es Espor Huancayo. Pero trabajamos para hacer bien las cosas y tenemos confianza en lo que hemos trabajado. Hoy día, bueno, no hemos hecho fútbol todavía, pero más o menos Juan nos está diciendo cómo se puede presentar el domingo partido. Y primero concentramos en este partido. Después ya veremos lo que sucede en otras canchas, pero primero en este partido creo que es importante. En el peor de los casos, llegar con la misma diferencia, hablo de los puntos, con los rivales, tanto la U como el Abre. Hay respeto por los rival. No subestiman a Espor Huancayo. El apertura nos ha costado con estos equipos y que este equipo viene con un alza que se nota. Hace tres partidos creo que han ganado de forma consecutiva, han ganado partidos difíciles y bueno, ahora nos toca jugar contra ellos. Este viernes, FBC Melgar entrenará en el Estadio del Colegio de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. ¡Gracias!